Nos metemos de lleno a este tema. Este fin de semana, específicamente el domingo, en el barrio 3 de Mayo, vecinos encontraron el cuerpo de un hombre tendido allí sobre la calle empedrada. En principio no se sabía bien qué es lo que estaba pasando. Podría haber sido un asalto, un accidente. No llevó mucho tiempo para que lo identificaran. Su nombre es César Daniel Verdun. Tiene o tenía 27 años. Los médicos que inspeccionaron encontraron allí frenadas y rastros de neumáticos sobre su cuerpo. Esto de alguna manera llamó la atención a los investigadores y dijeron esto definitivamente tiene características de un accidente de tránsito. Empezaron a revisar las imágenes del circuito cerrado en las inmediaciones y lo primero que encontraron fue un video donde se ve a la víctima, en este caso, caminando cerca de las 4 de la mañana. Se le veía tambaleando. Aparentemente había consumido. Y iba con dirección a su casa. Ahí vemos cuando subía sobre la vereda de un motel que estaba ubicado también no muy lejos del lugar donde ocurrió el hecho. Y en secuencia se observa un vehículo que circulaba a altísima velocidad. Altísima velocidad circulaba un vehículo. Ahí vemos las imágenes. Este vehículo en particular. Estas son las dos primeras imágenes que tuvieron acceso los investigadores. Lo único que se tenía era este vehículo y la imagen de César cuando caminaba por esta calle. Fueron avanzando hasta que llegaron a una imagen clave. La imagen que muestra lo que realmente pasó. Y vamos a compartir esa imagen del momento en que ocurría todo. Porque ¿qué pasó? Allá lo vemos a César que cayó y se quedó dormido en el asfalto. Quedó allí en una zona relativamente oscura. Y en secuencia vemos como el vehículo pasa a altísima. Velocidad y lo lleva por delante. Al menos siete metros lo arrastró según la información y según los datos técnicos de la gente de criminalística. Impresionante la velocidad que imprimió el vehículo. Y cómo terminó llevando a este joven de 27 años. Quien falleció al instante. Pero ¿qué pasó? El vehículo no detuvo la marcha. El vehículo siguió su trayecto. Mientras estaban haciendo ese procedimiento que vimos al comienzo. Mientras estaban allí haciendo el levantamiento. Verificando los circuitos en la zona. ¿Qué pasó? Un vehículo grúa pasaba por el lugar. Y allí vieron que iba un vehículo con similares características a los que ellos habían revisado. ¿Qué pasó? Le llamó la atención y retuvieron al vehículo preguntándole de dónde estaba viniendo. Y dijo, tuve un accidente. Pero como era muy similar a lo que aparecía en el video decidieron retener ese vehículo. Dijo el joven que había protagonizado un accidente en San Lorenzo. Eso es lo que dijo. Por las dudas requisaron el vehículo. Y fueron hasta San Lorenzo a verificar las imágenes. Y vamos a compartir estas imágenes. Que fueron el momento en que ocurría ese percance en la zona de San Lorenzo. Eso definitivamente para la policía ya no había dudas de que era el mismo vehículo. Un hecho no menor que llama la atención también es que en el lugar llegaron efectivos policiales. Y a pesar de que esta persona estaba con rastros o con indicios de que conducía bajo los efectos del alcohol. Lo liberaron. No hicieron la prueba de alcotez. Y eso se observa la llegada de la policía también. Para el Ministerio Público existen numerosos elementos. Nosotros hablábamos hoy con la fiscal Irides Ávila. Que nos contaba con relación a la información o cómo van construyendo esta investigación sobre lo que ocurrió con César. La persona venía más o menos entre las 4 de la mañana venía como tamaleando por entendemos que los efectos del alcohol en un momento dado esta persona cae al suelo y queda dormido. Posteriormente ingresa un vehículo o un automóvil lo que nosotros inicialmente sosteníamos un Toyota de color blanco y literalmente pasa encima de la persona y huye. A partir de esa grabación que nosotros teníamos y el cotejo del mismo ya en el lugar en que estábamos realizando el procedimiento se acerca un vehículo tipo los que transportan vehículos digamos dañados. Una grúa trasladando un vehículo blanco con las características que nosotros teníamos a la vista de acuerdo a las imágenes. Entonces se verificó el vehículo con la agente criminalística de forma preliminar. También se tomó los datos de las personas que estaban en ese momento que eran 4 personas aproximadamente que estaban dentro del vehículo y sobre la grúa. Entonces esta persona nos por las características del vehículo ya la policía sostenía que se trataba del vehículo que participó en el hecho en el homicidio culposo. Entonces la persona que conducía nos presenta como una justificación el hecho de un suceso vehicular que tuvo en la ciudad de San Lorenzo más o menos a las 6 de la mañana. El Ministerio Público realizó averiguaciones con relación al hecho que ocurrió en la ciudad de San Lorenzo y nos hemos percatado de que en el procedimiento no se practicó la prueba del gotejo. Bueno, consideramos que ese aspecto a criterio de esta representante fiscal sería como irregular o un aspecto que se pudo haber, que se debió realizar más todavía en este tipo de hechos punibles. Sin embargo, el agente policial que intervino en este hecho menciona que hubo un acuerdo entre las partes en cuanto al resarcimiento del daño que sufrió cada vehículo y que por eso no se realizó la prueba del gotejo. Bueno, primero arrolló a un hombre de 27 años, lo arrastró por 7 metros, esto le provocó la muerte. Siguió conduciendo bajo los efectos del alcohol porque dio positivo a la prueba del gotejo por más que haya practicado 10 horas después del hecho, igual tenía todavía alcohol. Y fue hasta San Lorenzo protagonizó de vuelta un accidente de tránsito y pese a que intervino la policía terminó allí liberándolo a ambos conductores y de alguna manera es llamado de atención también para los intervinientes porque lo liberaron y pudo haber causado otro accidente más. ¿Qué pasó? Según cuenta la fiscal, luego del caso Natalia Godeo, ustedes recordarán este caso muy sonado del accidente que ocurrió allí sobre Mariscal López, se cambió la ley y de alguna manera ahora manejar bajo los efectos del alcohol es un atenuante, es por esta razón que lo imputó y terminó solicitando su prisión preventiva. Tomamos la determinación obviamente ceñido en lo que dispone la ley 6771 barra 21 donde habla del agravante en los casos de los hechos punibles de los homicidios culposos cuando la persona conduce bajo los efectos de la ingesta del alcohol. En este caso ya teníamos ya un resultado de la prueba del Cote que dio positivo y el resultado de muerte de esta persona. Entonces bajo esa premisa hemos solicitado la prisión preventiva de la persona con la imputación por tres tipos penales de forma preliminar, el homicidio culposo, la omisión de auxilio y la obstrucción al resarcimiento del daño en accidente de tránsito. Esta persona que sospechada del hecho sostiene que no recuerda, no recuerda lo que ocurrió, no recuerda porque estaba muy alcoholizado. El vehículo del conductor, un joven de 21 años que a propósito era vecino de la víctima fatal también está actualmente en estas condiciones. Así quedó, está en la comisaría 55 en San Lorenzo. Esta tarde a las 6.18 horas se va a realizar la prueba de luminol. Esto habría sido producto del arrollamiento de este hombre de 27 años y un posterior accidente que ocurrió, reiteramos, en la zona de San Lorenzo.